Hola Aries, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy, general y atemporal. Vamos a ver qué me dicen las cartas en esta primera lectura. Vamos empezando muy bien con este 3 de copas. Aries, felicitaciones. Me habla de compromisos, me habla de contratos, me habla de uniones fértiles y además unido a este sumo sacerdote y al as de espadas. Buenas noticias en esta semana, amiga, amigo de Aries. Pero recuerda que sí, esta primera lectura no va contigo, aunque espero que sí vaya. Vamos a hacer dos lecturas adicionales, números de la suerte, afirmaciones positivas y más. Mira, empezamos muy bien con este 3 de copas, compromisos, contratos que se firman, contratos de compraventa, puede ser contratos de trabajo. Puede hablarme también del contrato matrimonial. Ojo, porque me aparece este sumo sacerdote. Me habla también de compromiso con tu salud. Si es que tú estás pasando por alguna enfermedad, yo veo que estás muy comprometida, muy comprometido con este tratamiento. Te va a ir muy bien. Son cartas muy positivas. Además, ten en cuenta que me aparece este as de espadas que me habla de buenas noticias, de noticias que llegan hacia tus oídos. Así que yo veo aquí buenas noticias con respecto a tu salud. Te recuperas, te sanas, estás bien. Veo aquí buenas noticias con respecto a un contrato de trabajo que estaba pendiente, a un contrato de compraventa que estaba pendiente, a una situación de compromiso en general. Puede ser incluso el compromiso matrimonial. Puede ser que ustedes conversen para irse a vivir juntos, no necesariamente dentro del matrimonio, pero van a vivir juntos. Depende de qué tema estemos hablando. Pero yo veo aquí compromiso. Yo veo aquí buenas noticias. Así que mis felicitaciones de esta primera lectura. Parece que va a ser muy buena, pero veamos qué más me dicen las cartas. Mira, qué buenas cartas, Darius. Estamos en una semana maravillosa, un mes maravilloso, un año maravilloso. ¿Por qué no? Yo veo aquí con este sol precioso, divino y este mago que está trayendo muchas bendiciones hacia ti. Espero que sea tu caso, de verdad. Ya vamos a ver otras lecturas si es que estás sintiendo, por el contrario, que las cosas están marchando bien. Pero mal, mal, por favor, porque esta es una excelente lectura, muy buena lectura. Mira que me aparece este sol hermoso, divino, un nuevo amanecer para ti. Este nuevo trabajo va a ser algo estupendo para ti. Esta nueva relación va a ser muy buena para ti. Esta nueva condición de salud, estupenda. Así que felicitaciones. Mira que me aparece aquí este mago. El mago me puede hablar por una parte de ti, de tu capacidad de trabajo, de tu inteligencia, de tu capacidad para manejar bien la relación, que esté funcionando estupendamente. Pero también me puede hablar de la ciencia médica, de los médicos, porque ellos tienen inteligencia, tienen herramientas. Así que si es en temas de salud, me dicen las cartas que esta doctora, este doctor que te están tratando, son buenos y está funcionando muy bien. Ahora, lo que me dicen las cartas con este siete de oros es que este es un proceso, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, como casi nada en esta vida. Yo veo que este proceso, que es muy positivo para ti, va a tomar cierto tiempo. Mira, igual que este personaje está esperando que estos frutos maduren, y estos frutos van madurando día con día, poco a poco, hasta que un día van a estar completamente maduros. De la misma manera, esta prosperidad, esta abundancia, gracias al contrato que vas a firmar, esta relación que tú estás dando, este paso tan importante de compromiso, también necesita madurar. Igual tu salud, este tratamiento necesita un poco de tiempo, pero va a madurar y va a estar muy bien. Así que, Aries, felicitaciones. Qué bonita lectura hasta ahora. Veamos qué más me dicen las cartas. Mira, me habla de tu inteligencia. Mira, si es que es un compromiso, ojo, puede ser un compromiso con una persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. De todas maneras, una persona muy inteligente, una persona muy echada para adelante, como que quiere avanzar, quiere avanzar contigo, quiere avanzar en la relación, si es que es en temas de relaciones. Si es en temas de salud, tu inteligencia, tu capacidad te está haciendo avanzar en el tratamiento, estás avanzando muy bien. Y además, mira que me aparece esta carta del carro y vamos a ver la carta final. ¿Cuál es la carta final para esta primera lectura? Pero yo creo que va a ser muy linda y es muy linda y te representa a ti directamente, Aries. Mira, vamos a ver estas tres últimas cartas. Este caballero de espadas, como te mencionaba, puede hablarme de alguien de signo Géminis, Libra o Acuario. Con esta persona podría hacer ese compromiso, si estamos hablando de temas de relaciones. Si es en temas de salud, me dicen en las cartas que estás teniendo, tu mente muy clara, muy concentrada en recuperar tu salud, en recuperar toda tu, no solo la salud física, también la salud mental, la salud emocional. Yo te veo con mucha concentración, con muchas ganas de avanzar. Y si es que es en temas de dinero o de trabajo, este contrato lo que marca es un punto en el que tú vas a estar muy, muy concentrada, concentrado en realizar este trabajo, en seguir creciendo, en seguir avanzando. Así que es una carta estupenda. Pero mira, además me aparece esta carta del carro. Una carta que me habla directamente de tu esperanza, que eso es lo que representa una de las desfinges, y tu voluntad. Cuando tienes los dos elementos, créeme, vas a estar imparable, Aries. Nada va a poder detenerte. Vas a seguir avanzando en este trabajo, en esta relación, en esta recuperación de tu salud. Y mira, como colofón, como broche de oro que se da al final, me aparece este caballero de bastos, el caballero de bastos que te representa a ti. Seas hombre o seas mujer, esta carta me habla de personas del signo Aries, porque los bastos me hablan del elemento fuego y tu signo es un signo de fuego y tú con ese fuego estás avanzando, estás creciendo, estás imparable. Vas a poder hacerlo todo. Así que una primera lectura maravillosa en todos los niveles, tanto si es en temas de salud como de trabajo o igual en las relaciones. Las cosas marchan muy, muy bien. Pero si es que no ha resonado mucho contigo esta primera lectura, vamos a hacer dos lecturas más. Aunque algunas personas me saben contar que les resuenan dos o incluso las tres lecturas. Veamos qué me dicen las cartas. Por favor, Aries, no te vayas a olvidar que cuento contigo. Cuento con tu presencia en las lecturas de tarot en vivo los días martes y viernes. Sí, no te olvides de acompañarme. Por eso, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando estemos transmitiendo. También me puedes escribir a mis datos de contacto para tener una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que te conviertas en miembro del canal. Mira, abajo del video hay un botón que dice unirse. Si tú lo presionas, tendrás acceso a información sobre las membresías del canal. Y si te conviertes en miembro del canal, tendrás beneficios exclusivos, como por ejemplo, lecturas de tarot en vivo solo para miembros, sin sorteo. Y de esa manera podría leerte las cartas incluso una vez cada semana. ¿Qué te parece? Vamos a ver cómo están las cartas en esta segunda lectura para mi gente linda de Aries. A ver, empezamos bien con este nueve de copas. Esta carta de la luna, así se llama en otras barajas, ¿sí? Esta carta de la luna me trae ciertas ideas que debemos considerar. Vamos a ver. Esta segunda lectura yo la veo mucho menos intensa que la primera, pero no significa que vaya a ser mala. Mira, me aparece el nueve de copas que tiene algunos significados. En materia de salud, empecemos con la salud. Esta carta me puede estar hablando de que todavía persisten en ti algunos malos hábitos. Por ejemplo, fumas mucho, consumes demasiadas carbohidratos, golosinas, cosas que no son buenas para tu cuerpo. Y tú ya lo sabes. Ojo, no es que es una sorpresa para ti. Yo creo que todavía no te has desenganchado de esas cosas. En materia de dinero y de trabajo, esta carta me puede hablar de una situación que celebras, que estás contenta. Estás contento por esta nueva situación de trabajo. Puede ser alguna reunión dentro del trabajo con tus compañeros, etcétera. Y en materia de relaciones puede hablarme de personas que están de alguna manera celebrando contentas, contentos por alguna situación dentro de la relación. Pero me aparece, mira, esta carta de la luna. Así se llama en otras barajas de tarot. Y la luna me habla o me puede hablar de ilusiones de que tal vez tu mente está muy, muy, muy arriba en el aire, flotando, sí, con ilusiones, con ideas, con sueños. Y esas ilusiones, sí, a veces son buenas, pero a veces, a veces pueden convertirse en desilusiones. Hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Y me aparece este caballero de espadas que me puede hablar de una persona, de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Entonces, mira, estas tres cartas pueden indicarme que a nivel de trabajo quizás estás contenta, contento con una reunión que se hace con una persona de estas características. Puede ser un jefe, un compañero y quizás te ha hablado de una posibilidad de promoción. Quizás esta persona te ha hablado alguna. Quizás no es dentro del trabajo. Puede ser algún familiar que te ha hablado acerca de una posibilidad de empezar a trabajar en alguna empresa, una posibilidad de comprar una casa o un departamento, mudarte. Te ha metido ideas en la cabeza que te tienen muy ilusionada, muy ilusionado, muy feliz. No significa que se vaya a cumplir. Ojo, ya lo vamos a revisar. Pero sí me dicen que como que estás con mucha ilusión. En materia de salud, como te digo, quizás tú tienes la ilusión de que te vas a curar mágicamente y no estás cumpliendo con todos los con la dieta o con las actividades del tratamiento que te ha ordenado el médico. Si estás bien de salud, ojo, estas cartas me dicen que tú tienes la ilusión, el deseo de que esa buena salud se mantenga durante toda tu vida. Y espero que sí se cumpla. Y en materia de relaciones, me dicen las cartas que quizás estás ilusionada o ilusionado por una persona de estos signos. Géminis, Libra o Acuario. Sí, esto es lo que me representa este caballero de espadas. Pero vamos a ver si es que estos sueños, estas ilusiones se cumplen. Vamos a ver qué me dicen las cartas. Veamos, Aries. Aries, veo que está bien. No es solo la ilusión. Qué buenas cartas. Y Aries, mira que se está repitiendo. Se está repitiendo este 3 de copas que ya salió en una lectura anterior que me hablaba de contratos, de convenios, de acuerdos, de uniones fértiles. Buenas cartas. Esta ilusión parece que sí tiene base. Y yo estoy muy contento por ti. Mira que me aparece este 10 de espadas. Una carta que me habla de mejoras, de recuperación. Si es que es en materia de salud, esta es una magnífica carta. Me habla de recuperación total después de una situación de salud muy difícil. Si es que es en temas de dinero, de trabajo, esta carta me indica recuperación económica. Y si es que es en temas de relaciones, me habla de recuperación de tu corazón, de tu sonrisa, de que vas a estar contenta. Y yo te decía que esta luna me habla mucho de ilusiones, pero mira que está muy bien combinada. Esta carta se llama el juicio y el juicio me habla de tu buen juicio, de tu lucidez, de tu inteligencia para tomar buenas decisiones. Así que no es que no es que tu cabecita está flotando por el aire. Sí, sí está flotando por el aire con ilusión, pero también tienes los pies bien puestos sobre la tierra. Así que es una combinación perfecta y mira lo que me parece este tres de copas, este compromiso. Mira que se 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 corresponde muchísimo con la lectura anterior, se corresponde muchísimo. Así que yo veo una situación muy interesante, muy interesante en estos días de contratos, de uniones, de compromiso con tu salud, de compromiso con tu desarrollo económico, con tu desarrollo laboral. Así que yo veo que las cosas marchan muy bien, muy bien. Qué bueno, Aries. Felicitaciones. Vamos a ver. A ver, esto está muy bueno, pero tiene unos tintes, algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Al parecer este desarrollo, que es bueno para ti, que es interesante, que es importante para ti, me dicen las cartas que quizás te está generando cierto, cierta pugna dentro de tu mente y de tu corazón. ¿Por qué? Porque mira, me aparece este paje de copas. El paje de copas me habla de, no de angustias, pero sí de cierta pena, de cierta tristeza, pero más como de nostalgia, ¿sí? Eso se relaciona muchísimo con este seis de copas, que también me habla de nostalgia, de recordar mucho el pasado, de estar muy atada, muy atado al pasado. ¿Qué me puede indicar esto? Por ejemplo, tú te relacionas con esta persona, hay mucho compromiso, el deseo de casarse incluso, pero todavía extrañas a una expareja. O puede hablarme, por ejemplo, de que inicias un nuevo trabajo, es un trabajo muy bueno, estás muy interesada, es un trabajo que te va a permitir crecer, crecer económicamente, crecer laboralmente, pero extrañas tu antiguo trabajo. Extrañas pasar más tiempo con tus hijos, por ejemplo. Extrañas hacer algunas cosas que ahora, con este nuevo trabajo, ya no vas a poder hacer. También me puede hablar en materia de salud, por ejemplo, tú avanzas en este tratamiento, por fin dejas el cigarrillo, por fin dejas el exceso de carbohidrato, pero todavía por unas semanas, quizás unos meses, para algunas personas quizás de algunos años, van a echar de menos esa sensación que tenían con esas cosas que no te hacían bien, pero que te gustaban. ¿De acuerdo? Ahora, mira, yo creo que sí vas a comprometerte mucho con ese tratamiento, yo creo que sí vas a lograrlo todo, porque me aparece como última carta, esta que se llama la fuerza en otras barajas. La fuerza me habla de tu fuerza, de tu capacidad de florecer incluso en el terreno más yermo, en el terreno más seco, tú vas a poder florecer. Aries, tú eres una persona maravillosa y yo estoy muy orgulloso de ti, porque yo veo que no ha sido fácil y tú tienes como muchos deseos de crecer, muchos deseos de avanzar, muchas ilusiones, y veo que estás avanzando con paso firme, con los pies bien puestos sobre la tierra, y eso es algo digno de estar orgullosa, de estar orgulloso. Así que mis felicitaciones, Aries. Vamos a ver una tercera lectura para ver qué me dicen las cartas. Veamos si quizás lo que estás buscando, esa pista que tú estabas buscando, llega a ti en esta tercera lectura. Veamos qué me dicen las cartas. Por favor, no te vayas a olvidar de regalarme un me gusta. Le ayuda muchísimo al canal que tú le des click a esa mano con el pulgar arriba. También le ayuda mucho que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Y también te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Vamos a ver qué me dicen las cartas en esta tercera lectura. Veamos, Aries, me aparece primero este dos de espadas, algo que se revela, algo que aparece ante ti, una noticia, pero es más un secreto. Algo que se revela y que lo has estado buscando, has estado buscando encontrar este secreto. Vamos a empezar con la interpretación, por favor, no te asustes que ya vamos a ver el resto de cartas. Y sí, tiene algunos significados, algunas interpretaciones que pueden ser no tan halagüeñas, pero es importante conocerlas y ver cómo lo solucionamos. Mira este dos de espadas, como te digo, algo que se revela, algo que aparece. ¿Cómo aparece? Gracias a una búsqueda. Se ha estado buscando esto y gracias a esta búsqueda aparece este secreto. Pero es un secreto no tan bueno para ti. ¿Ok? Entonces, mira, puede ser que a través de un análisis físico, médico, obviamente, aparezca que hay alguna enfermedad, algún trastorno, quizás la glucosa demasiado alta, quizás triglicéridos altos, quizás alguna situación un poquito más delicada de salud. Si es que es en temas de dinero y de trabajo, es posible que tú hayas estado buscando algo de información dentro de tu trabajo y te hayas encontrado con una información bastante negativa. Por ejemplo, que han estado ocultando datos contables en tu empresa, que han estado, que algún hermano, alguna hermana, algún familiar ha estado de alguna manera manipulando las cosas para quedarse con una parte de tu herencia, que algún hijo ha estado gastando el dinero en el dinero de tu casa, llevándoselo, robándoselo porque necesita para alguna situación. Yo veo que tú te pones a investigar algo y encuentras el motivo de esa situación y no es un motivo muy bueno. Si es que es en materia de relaciones, puede ser, puede ser que algunas personas descubran que sus hijos tienen pensado irse de la casa, que sus parejas tienen pensado irse de la casa, que algún familiar a quien tú quieres mucho está pasando por una situación de enfermedad, pero es algo que se descubre y que no es tan agradable, ¿de acuerdo? Y que tú has estado buscando la razón de por qué estaban pasando todas estas cosas. Es decir, ya había síntomas y en estos días se revela la verdad. Veamos qué me dicen las cartas. Vamos a organizar, a definir un poquito más de esta situación. Veamos, al parecer tú ya tenías la intuición. Algo te decía que algo malo estaba pasando. Algo malo estaba pasando. Tú ya lo intuías y me dicen las cartas que incluso habías dejado pasar cierto tiempo sin hacer nada. Mira, esta reina de espadas me habla de esa intuición. Tú ya intuías que había algún problema y por eso decides tomar la decisión de buscar la razón de este problema. Sin embargo, te has demorado un poquito. Te has demorado un poquito. Esta carta me puede hablar de esa demora, pero también me puede hablar, ojo, de que esta enfermedad. Si se trata de enfermedad, me dicen las cartas que lo que vas a necesitar es descanso, reposo, un tratamiento, pero va a salir todo bien. Esta es una carta positiva a nivel de salud en medio de todo, porque me habla de reposo, de descanso y de recuperación. Si es que es en temas de relaciones, de lo que me puede hablar es de que pese a que tú sabes la verdad, pese a que tú sabes que lo que está pasando, no tomas la decisión de actuar. Porque quizás te parece algo delicado, quizás te da miedo confrontar a esa persona y te veo un poquito pasiva, pasivo por unos días al menos. Pero mira que me aparece este ocho de oros, que sí debemos analizarlo con otras cartas, porque el ocho de oros normalmente es una muy buena carta. Por ejemplo, si es a nivel de dinero y de trabajo que tú descubres alguna situación, me dicen las cartas que tú vas a poder revertirla y sacar provecho. Así que a nivel de dinero y de trabajo yo creo que va a ser muy bueno, pero vamos a seguir viendo. Hasta ahora yo veo que sí hay solución a nivel de salud hay cómo recuperarse. A nivel de relaciones tú estás como en un compás de espera para ver qué más sucede. Y a nivel de dinero y de trabajo yo veo que puedes revertir esa situación. Veamos qué más me dicen las cartas en esta tercera lectura. Buena carta. Veamos que sigan así las cosas. Y salieron muy bien. Aries, y estoy muy contento por ti, de verdad, porque mira, las primeras cartas en lo absoluto eran halagüeñas. Sí, pero fue desarrollándose la lectura de tal manera que ahora tiene un sentido mucho, mucho más favorable, mucho más agradable. Vamos a ver. Mira, en principio me aparece el emperador. Me dicen las cartas que tras esta noticia y tras darte cuenta de cómo son las cosas, como que vas a poder tomar las mejores decisiones, las mejores decisiones en esta situación anómala, difícil. Sí, yo sé que hay posibilidad de una enfermedad, hay posibilidad de una situación dura dentro de las relaciones de tu familia. Es posible que haya una situación delicada dentro del trabajo. Pero como que tú tienes del empoderamiento, tú tienes la fuerza, la energía, el poder de avanzar, de lograr que todo cambie y que sea favorable para ti. Además, ten en cuenta que esta carta, justamente esta carta, este emperador me habla directamente de ti, de tu signo. Este emperador se relaciona directamente con el signo Aries. Así que esta carta eres tú. Yo sí te veo, sí, con alguna preocupación, con alguna angustia. Me aparece el paje de copas, una carta que ya me salió en la lectura anterior. Yo te mencionaba que me habla de cierta pena, de cierta tristeza, melancolía. Pero mira, aparte de eso, yo veo que puedes resolverlo todo, 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 todo. Mira, la última carta que me aparece es este 10 de copas estupendo, maravilloso, luminoso que llega a ti. Que tú lo generas, porque esta carta me habla de completa armonía. En materia de salud me habla de completa curación. Tu cuerpo va a tener todo el balance que necesita. En materia de relaciones vas a poder lograr la armonía con tu familia, con tus amistades, con tu pareja, con la persona con la que estaba viendo este tipo de dificultades. También armonía contigo misma, contigo mismo, con la divinidad. Así que es una magnífica carta. En temas de dinero, mira, la armonía se logra cuando tenemos una base material, una base económica sólida. Y tú logras esa armonía. Así que todo va a estar bien. Aries, qué bonita lectura. La última, un proceso que se va a dar, un proceso favorable para ti. Yo estoy muy contento y, como te dije en la lectura anterior, muy orgulloso. Porque salir de problemas, salir de dificultades siempre es algo duro, es algo difícil y tú lo estás logrando. Así que mis felicitaciones, amiga, amigo de Aries. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, que viene con cariño para ti en estos días. La letra que me aparece es la letra E. E en el nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones y los números de la suerte para estos días son el número 6, el número 9 y el número 0. 6, 9 y 0, los números de la suerte. Vamos a ver ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para ti. Por favor, estas afirmaciones de repetirlas con mucha fe, con mucha esperanza. No te olvides de escribir amén abajo en los comentarios para que los decretos de bendiciones que vamos a hacer juntos se vayan materializando en tu vida. Y si es que tienes algún decreto adicional, algo que quieras decretar para tu vida de manera personal, anótalo abajo en los comentarios para que todos compartamos un amén. Te mandemos nuestras bendiciones, nuestro cariño y de esa manera esos sueños tan lindos se vayan convirtiendo en realidad. Ok, no te olvides de cultivar como siempre la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal y agradecerte a ti directamente por acompañarme hasta el final del video. Vamos con las afirmaciones. Yo soy luz, yo soy paciencia, yo soy intuición, yo soy tranquilidad. Vamos a repetir, yo soy luz, yo soy paciencia, yo soy intuición, yo soy tranquilidad. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida felicidad, alegría, celebración con las personas que me aman y a quienes yo amo. También decreto para mi vida mucho trabajo, mucha fuerza, mucha capacidad de enfrentar cualquier tipo de retos, cualquier tipo de circunstancias. Que yo sea vencedora, que yo sea vencedor frente a todas las luchas. Y decreto para mi vida bendiciones para mí y para todas las personas del signo Aries. Que brille en nosotros el fuego, la energía que nos caracteriza, que reciba yo poder, energía para lograr todos mis objetivos y para lograr a mi alrededor justicia, amor y progreso. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.